Tiene muy buena pinta el Ship of Fools, sí. Sí. Vamos a ver. Espero que esté disponible el multiplayer en la demo, que no lo sé. Sí, pone una opción de online aquí. Vale. Es que el juego parece estar hecho para jugarse en cooperativo. Sí. A ver. Team 17. Últimamente Team 17 está sacando un montón de jueguitos que me gustan. Lo están haciendo muy bien. Vale. Creo que tiene integración con Corsair porque se me ha apagado el teclado. Eso te iba a decir. Que a mí se me ha apagado también. Suele pasar con los que tienen integración y QE. O van a tener y a lo mejor todavía no está habilitada. A ver, durante la parte. A ver, idioma. ¿Está en español? Guay. ¿Ah, sí? Sí. Muy bueno. ¿Jugará mejor con mando este juego? Puede ser. ¿Quién es para jugar con mando? Me encanta, por cierto, uno de mis sonidos favoritos de la vida es la lluvia. Y me encanta que el sonido de fondo del menú principal sea lluvia. Sí. Está muy guapo. Ay. No me va el mando. Igual no se puede jugar con mando. Y me va el con triple. No, sí se puede, sí se puede. A mí me lo acaba de detectar. Pues no me lo reconoce. No me lo reconoce. Ah. Sí que me lo reconoce, pero no me deja bajar o subir por las opciones. No te deja, me he dado cuenta, no te deja con las flechas. Pero con el joystick sí. Ah, es verdad. Váyatela. Online, ¿no? Era partida nueva. Vale. Obtenido tu licencia de capitán. Vale. ¿Me puedo unir aquí directamente? Prueba. Sí, ahí está. Que el remo te acompañe. ¿Cuánto mides Guti en la vida real? Unos 74. Vale. Si te toca el alto, o algo será. Vale, solo tenemos dos personajes disponibles. Uno tiene una capucha, que combo de golpe de remo más fuerte y rápido. Y la cicatriz gloriosa, daño de explosión en golpes críticos. ¿Qué prefieres? Ok. He tirado contra la capucha. Vale. Voy con daño de explosión, ¿yo? Tengo que hacer una build a críticos. Vale. A ver cómo va esto. A ver si renta el juego. No va a rentar tanto como el Overwatch, que es gratis. Hace mucho, los poderosos guerreros del mar capturaron a una entidad de luz. Desde lo alto de su gran faro, aprovecharon su poder para iluminar las aguas del archipiélago. La oscuridad alrededor desapareció, y las criaturas que alguna vez nos impidieron viajar, se desvanecieron con ella. Pasaron muchos años, los fuertes se volvieron débiles, y los guerreros del mar pasaron a ser leyendas de otro tiempo. ¿Somos guerreros del mar, entonces? ¿O queremos ser guerreros del mar? O intento de guerreros, seguramente. ¿Quieres ser el rey de los piratas? Vale. Ah, mira, podemos coger cosas. Me está reventándolo todo con el remo. Sí, mira, todo feliz al hacerlo. A ver, los controles, disparar y atacar, es lo mismo. Recoger con la I, o con el triángulo. No sé qué mando estás usando, el de Switch probablemente. Cancelar, soltar, interactuar. Modo arpón, rodar. Vale. ¿Se puede rodar? Sí. Con los gatillos. Se puede cargar el golpe. Sí, si los... ¿Verdad? Y si lo timeas bien, es más fuerte, parece. ¿Viste? Vosotros, venid rápido. Han avisado al cangrejosaurio... Han avistado, perdón. Un cangrejosaurio cerca de la costa. Si llega el gran faro, será nuestro fin. Un momento, ¿quién eres tú? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Pardillos, no hay tiempo para esto. Seguidme a mi barco, rápido. Bueno, vale. ¿En tu pantalla ha hablado tu personaje? No. Vale. ¿Le seguimos? ¿Le hacemos caso? Ya no lo hemos hecho. Yo creo que igual hay que hacerle caso y está todo esto vacío. Te noto a la venta. Pero parece el hub, esto. Sí. Vale, vamos a seguirle. Que parecía haber cierta urgencia. Había un pardillosaurio o lo que sea. Cangrejo. Cangrejo saurio. Cangrejo saurio. Ah, mira, el barco. Ya estás tardando. Coge el timón. Acabemos con esta horrible criatura. Tiene ese tipo de voz, la verdad. Venga, coge el timón. Navegar. Adiós. Pero bueno, va solo. Cangrejo saurio. Cuidado. Qué cabrón. Mi barco. Este astuto cangrejo saurio nos está esperando. Deberíamos arreglar el barco antes de que vuelva el monstruo ese. ¿Arreglar? ¿Con qué? Por suerte nunca salgo de casa sin un montón de tablones. Coge esta y úsala para reparar el agujero de la cubierta. Tutorial. ¿Vale con esto? ¿Para qué? Bien hecho. Te puedo dar más tablones si los necesitas. Será mejor no dejar a que ese cangrejo saurio se acerque. Si vuelve, puedes usar el remo para ahuyentarlo. La manera más sencilla de hacerlo es darle tres golpes de remo seguidos. Ya verás como el tercero lo deja seco. ¿Lo deja qué? El cangrejo saurio ha vuelto. ¡Apamiéntalo! ¿Cómo que ahuyéntalo de nuevo que se acerque? Voy a cargar una vez más. ¡Hijo de puta! Justo aparece abajo. ¡Oh no! Parece que el crustáceo guarda un as bajo la pinza. ¿Va a hacer un truco de magia? El cangrejo saurio ha cambiado de estrategia. Está cargando un ataque con proyectiles. Ponte en posición y mantén pulsado el botón de ataque para preparar un potente movimiento giratorio que repele los proyectiles al soltarlo. ¡Ah! Vale. Espera, ¿cómo que el botón de ataque? ¡Preparaos! ¡Puebla! ¡Ah, te he pegado a ti! ¡Ay! ¡Otra vez! Espérate, ¿dónde lo va a tirar primero? ¡Ahí! Bastante fácil de timear, la verdad. ¿Y si se hace justo...? ¿Se coincida con la carga? ¡Oh! ¡Oh, hace daño extra! ¡Uh! Vale. ¡Qué buena! ¿Según coincida con qué? Justo cuando sale el brillo arriba. ¡Ah! Claro, lo he hecho ahí. Pero joder, hay que timear lo que flipa. Esta salió a la primera, qué cabrón. Se acabaron las tonterías. Ahora toca usar el poder de la pólvora de toda la vida. Esto es un generador de conchas. Colócalo en uno de esos PPP de estales redondos. Asegúrate de tener tus objetos de valor en uno de esos PPP de estales. No es mal que tú no estás encima de uno. De no tener tus objetos de valor. A ver. Ah, aquí. Ahora que el generador está colocado en un PPP de estal, puedes obtener munición de él. Este te dará conchas. Los cañones de este barco vienen genial. Puedes cargarlos con lo que sea. Carga los cañones antes de que vuelva ese cangrejosaurio gruñón. Coger munición. Madre mía. Pero ha salido al otro lado. Coño, pero vale. Hay que llevárselo. Puedes llevártelo. Coño. Qué guapo. Hay que ir cogiéndolo. Llegas desde ahí. Lo coges así. Ahí. Vale. Oh, vale. Y al rebotar también me da otro. Te toca. Me preparo para cargar. Oh, se murió. ¡Hala! Increíble. El cangrejosaurio llevaba un zarcillo. ¡Corre! Súbelo a bordo con esos arpones. Si tienes arpones en tu inventario, puedes usarlos en el cañón, manteniendo pulsado cualquier gatillo y pulsando el botón de ataque. A ver. Vale. Cállate. ¿Y ahora qué? Que te pones en el cañón. Sí, gatillo, en principio. Ah. Vale. Pensaba que tenía que descargar las conchas, pero no. Vale. Ah, ok. Pobre cangrejosaurio. Que no se ponga tan chulo. Ha atacado él primero. Nos ha destruido un poco el barco. Gracias por la ayuda, la tormenta está desatando a monstruos marinos que se acercan cada día más. Te toca a ti ponerle voz a la vieja. Soy demasiado mayor para lidiar con ellos. Verás, mi hipótesis se basaba en dos navegantes fuertes. Por mucho que me duela admitirlo, supongo que tendré que conformarme con vosotros. Coge mi barco, jinete de la tormenta. Utiliza su poder para repeler la tormenta eterna que invade el archipiélago. Está bien. Ok. Sí. No me he cambiado de idioma. Ahí hay un problema. Ah, vale. Lo digo yo entonces. No te preocupes. Zarcillos. ¿Tienes alguna? Solo una. Vaya, vaya. Dadme ese zarcillo y yo salí la sopa más deliciosa que jamás hayáis probado. Mis brebajes tienen propiedades especiales. Puede hacer que tu barco sea más fuerte, colmarte de riquezas y darte tantos arpones que no sabrás qué hacer con ellos. ¿Y eso cómo funciona? El secreto está en la sopa. Venga, dame eso y ve a buscar más. Dicen que se pueden encontrar por todo el archipiélago. ¿Qué le tenemos que dar? El secreto está en la sopa. La mano puede cambiar. Recursos. Vale, tenemos uno de esos... ¿Un pulpo? ¿Tenemos...? Sí, tenemos solamente uno. ¿Un zarcillo? ¿Lo ha llamado ella? ¿25 monedas de arenas iniciales o 3 arpones iniciales? Los arpones son para coger tesoros, ¿no? Sí, tiene pinta. Pues igual mejor los... Empezamos con 5 de base. Tiene pinta también. Ahí arriba. Ah... Encima dejo. Entonces, ¿qué debemos? ¿Debemos pillar monedas? ¿O arpones? ¿O nada? ¿Y lo guardamos para vida total o pedestal de carga? A ver, imagino que tengamos una misión o dos como muchas. Es verdad. Vamos a gastarlo. ¿Arpones? Vale. ¿Arpones? Sí. Ah, bueno. Eso puede volver a mejorar y todo eso. Claro, nos ha dicho que nos demos una vuelta por el archipiélago. No sé si se refiere a en barco o por aquí. Igual por aquí podemos encontrar más mierdas de esas. Mira, se ha encontrado algo, ¿no? Ah, no. A ver si usa el ataque ese. No tiene pinta de ver una mierda, Julio. No, no es verdad que no. ¿Qué es eso? Hay algo aquí abajo. Ah, el señor este. Esperad, antes de iros, me gustaría pediros un favor. ¿Otro? Verás, este montón de escombros solía ser la mayor armería de todo el archipiélago. Los marineros se aventuraban desde lejos para venir a reparar sus barcos y mejorar sus cañones. La solía atender mi amiga, Rust. ¿Falleció? Caray, espero que no. Cuando la tormenta alcanzó nuestra costa por primera vez estuvo entre esos valientes personas que me acompañaron en mi misión de repelerla. Apuesta que sí. Sigue ahí fuera. Ah, atrapada. Por favor, traedla de vuelta. Si la encontráis... ¡A la orden, señor! ¿Es un roguelike esto? Tiene pinta de que era medio roguelike también. Puede que salgan aquí armas nuevas cada run y esas cosas. Y que vayamos pillando NPCs. Ah, vale, está aquí el barco. En cada run, ¿sabes? Sí. Vale, ¿podemos cargar los cañones antes de salir? Ah, pues sí. Me imagino que no. Sí, sí, me dejo cargarlo. Pues sí, vale. Y ahora tenemos dos cañones, uno para cada uno. Sí, mola. Vale, aquí arriba hay una torre gigantesca que necesita una llave, parece. ¿Dónde? Un poco más arriba. Detrás de la... Para ahí. Y nos parece que haya mucho más. Vale, pues si quieres vamos a hacer otro run. La página de Steam pone que es un roguelike. Oh, mola. Creo que nunca he jugado un roguelike en cooperativo. Creo que tampoco. Bueno, sí. El gunfire. Ah, es verdad. Técnicamente es un roguelike. El gunfire reborn. No, creo que tienes que darle todo el timón. Vaya. Mira. Sí, que es un roguelike, sí. Hostia, vale. Qué guapo. ¿A dónde quieres ir? ¿Vamos al tesoro de arriba? Con los dados. Venga, al tesoro. Tesoro, vamos por el tesoro. Hay un... Una interrogación también. A ver. Sí. Lo que no sé si podremos llegar a... Parece que hay que pegarles con... Con los cañones si no están cerca de... Eso te iba a decir. Es estando, manteniendo por salvo a ti y disparando, ¿no? Sin más. Sí. Parece que tienen que estar más cerca para llegar con... Con la pala. Con el remo. Vale. Ahora todo para arriba. ¡Hostias! Ah, mira. Hablando del tema. No había nada que disparar, parece. Coño, ¿quién es este? Shelby. Completo en enfrentamiento sin disparar ningún cañón. Ah. Es un personaje. Sí. Pardillo desbloqueado. Podemos cambiar a él directamente. Ah, ¿y se queda ahí? Vale, me la quedo. No sé si hace algo especial. Uy, 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 uy. A él, queremos ir a por el cofre, que parece más importante, pero esto... No, para el cofre. Vale. Aquí hay que pescar, parece. ¿O nos dan uniólos? No, nos ponía los alpones. Hosti. Hay unas ranas raras. ¡Ah! ¡Coge eso! ¿Te da tiempo? Uy, 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 ¿qué pasa? Ahí está. ¿Y eso? No puedo darle. Uy, tengo que dar. No, no, no lo pongo tampoco. Vale, habrá que esquivarlo simplemente. Nada. Ah, pero no. Lo han metido dentro. Yo qué sé. Yo solo le doy a rodar. No me dejo para ninguna dirección. Son infinitos, ¿verdad? Las conchas de los cañones. Sí, tiene pinta. Oh, recoger. Hostia. Vamos muy pronto. Vale, yo me creo la rana. No se muere la rana, tío. Ahora. Espérate. Ay, he fallado, Lapón. ¡Uh, cofre! Abrir. Por favor. Sí, señor. Salí a tienda también. ¿Te has fijado? Igual se puede vendrán. Ah, esto es para reparar, simplemente. Vale, avancemos. Oh. Uepa. ¿Y eso? No sé si es buena idea. Es que hay que ir hacia arriba. Son como unas zonas más difíciles. Y se van a estar llenando. Puede ser. Coño. Ahí. Solo da tiempo a darles una vez. Aquí está. Esta rana, tío. No te escondas detrás del tronco, cabrona. Coño. Ya se ha puesto para el lado. El mosquito. Ah, a ver si llego. No, no llego. 50 monedas. Se puede abrir o agarrar. Ah, vale, que te lo puedo llevar. Y aquí pone tienda. Ah, tienda. Ah, guardar. Es una mala traducción. Es store. Vale. Store. Cierto. Muy bien. Adelante. Para el cofre, para el cofre. Para el cofre, para el cofre. Aunque muramos aquí. Ahí puede volver a la interrogación, además, después. A ver qué es. Cierto. Oh. Qué guay. Pensaba iba a ser todo el rato en el... Uy. Hostia. Rompe una caja sospechosa. Pardillo desbloqueado. Gil. ¿Se puede ver lo que hace cada uno? Aquí. ¿O tiene que ser después? Será después, a lo mejor. A ver. Abrir. Ventisca de bolsillo. Crea una explosión helada. Se rellena parcialmente en cada enfrentamiento. Es munición. Tiene toda la pinta. Mira, colocar. No, bueno. Ah, vale. Mejor dejar este en medio. Cierto. Igual se gasta este, ¿eh? Vamos a llevar cuidado. Vamos a llevar cuidado, que igual se gasta. Tiene toda la pinta. Se me ha pegado un guantazo. Ah, ¿ya está? Coño. Aunque nos han reventado bastante el barco, ¿eh? Sí, cierto. ¿No teníamos tablones? Teníamos uno, pero creo que ya lo usamos. Vaya. ¿O qué? Uy. Uy. Pero, ¿podemos llegar entonces, o qué? Hostia, parece que es un boss. Según has movido la flecha para las zonas negras, salió una calavera. O sea que una vez no tengamos otra que meternos en las negras, creo que... Va a ser el boss. Sí. Vale, ya abajo. Explotan, parece. Los que... Los que caen, ¿sabes? Sí. Dentro del barco. ¿Y eso? Bueno, no lo sé. Se puede pardar. Tienda. Ah, mira. Ah, una armadura. Espero que sea armadura, aunque no sea solo cosmético. Vale, me estoy reservando la munición tocha para cuando sea el boss o algo así. Uy. Mira, me sale ahí calaveras. Sí. Pasando, ¿no? De momento. Mientras no nos obligan. Hostia. Ah, he fallado uno de los disparos estos. Ah, que solo hay uno cada vez. ¿Cómo se usa? Aquí. En los rotos. He usado dos disparos de los buenos. Vale. Se supone que se regeneraba un poquitillo cada sala. Imagino que se regenere uno cada vez que avanzamos. Vale. Bien. Ah. Oh, qué guay. Sí, parece que es armadura. Sí. Que nos aguanta un golpe extra. Vale. Mira, es verdad. Sale arriba a la izquierda, tío. Me acabo de dar cuenta. Sale. Tenemos tres vidas. No, vale. Entonces el símbolo del escudo es la recompensa en la casilla. ¿Es la recompensa? Claro. Yo pensaba que era vida extra, simplemente. Golpes extra que aguantamos. Sí, sí, a eso me refiero. Pero me refiero en la casilla de aquí del mapa. Si te fijas, dos abajo a la derecha es el escudo ese. Y esta casilla tenía ese mismo escudo. Ah, es cierto. Así que te dije la recompensa. Vale, vale. Lo vamos a tener. Hostia, aquí hay otro. Sí. Hostia, aquí hay otro. Un tablón. ¿Dónde ha caído? Aquí. Preparar. Bien. Hay que estar atento todo el rato a lo que va por el agua. Sí. Tenemos una cuatro de vida ahora. Genial. Vale. Creo que toca a vos sí o sí. Sí. Podríamos ir para arriba, técnicamente. ¿Quieres que lo intente? Sí, total. Parece que ir en diagonal además nos hace... Ah, mira. No es... Ah, porque el viento es una casilla gratis, entonces. Vale, vale. Pues se supone que yendo hacia abajo eran tablones de madera. Hostia, vale. O lo que dices. Hay que estar atento a cuál va a pegar además, también. Ah, vale. Un menos mal. No, sí. Porque tenía muy mal ángulo. Espero que no vaya a atacar ese porque... Vale, sí, sí que tengo ángulo. Ah, te puedo recargar yo la municiativa. Sí, me ha recargado. Oye, tiene mucha vida, cosa mía. Tiene bastante vida, tío. No le estamos haciendo nada. ¿Probamos una bola tocha o qué? Bueno, espérate. Uh, ahí ha pegado. Por ejemplo. Vale, cuando salió tan arrimado el barco, seguramente habría que haberle dado dos voltazos sin más. Vale. No me ha dado tiempo. ¿La hay que apagar? Había que darle. ¿Qué? Está ahí. El estar evitando que pede. ¡Joder! Ahí está. Oh, vale He pegado una de estas nuevas Le he hecho 90 de daño ¿En serio? Sí Mierda No, no me da tiempo ¡Me he llegado a pegar! Uff Uff, lo estamos a punto de romper No sé, no se lo hago Entiendo Vamos No Oh, vale, se murió Lo conseguimos Ok, ok Uff Dos de vida nos quedaba Intenso ¿Me soltará? Algo tiene que soltar Ahí está Hola Vale, tres de estos Ah, entiendo Esos son los zarcillos Lo han llamado En español Ah, esta debe ser la herrera La amiga del otro RUST Ahí está Vaya, vaya Bueno Claro, no lo tienes traducido Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos por aquí? ¿Sois mis rescatadores? Depende Eres RUST La única irrepetible Mira, no daría un duro por vosotros Pero he visto cómo os manejabais con esos tentáculos Y tengo que decir que no está nada mal Sobre todo teniendo en cuenta el estado lamentable de vuestros cañones Soy armera de profesión Y no es por echarme flores Pero en mi época partí a la pana Estaré encantada de desempolvar mi martillo y echaros una mano Ay, es curioso porque han localizado partía a la pana Pero han llamado tienda a store De guardar Almacenar Bueno, ¿qué me decís? ¿Queréis disparar de verdad o seguir jugando con vuestros remitos? ¿Sí? Volvamos pues, pequeñajos Buenas noches, Lula Nuestra Con muchos problemas con las colas Ah, bueno, ya está Se acabó la demo Gracias por el prime ¿Ya está? Sí, acabo de decir que ya no podemos ir más lejos Ay, qué lástima Seguramente podamos repetir esta run Pero no deja hacer más Entiendo Mira, nos da tres de esas Nos han añadido una más, creo Por la puntuación Ay, qué torpe soy Ay, nos vuelve a echar fuera Se me va a meter tu polla en la boca Me ha gustado, me ha gustado Sí, está muy chulo Sí Este lo vamos a jugar cuando salga, ¿no? Sí ¿Noviembre, creo? A ver Vamos a echar un vistazo Sale... Gracias Raymak por la raid 22 de noviembre Vale ¿Tiene precio ya? A ver El God of War va un poco mal con el God of War El God of War sale el 12 de noviembre Pensaba que era el 22 No, no, tiene ahí margen Si os interesa chat Ship of Fools Meterlo en deseados Que suele ayudarles mucho A los devs Para negociar con los publishers Y esas cosas Y no pone precio No hay para precomprar todavía Pero me ha gustado Hemos desbloqueado además dos personajes Muy rápido Sí Podría un saber entrar a ver qué hacían Bueno, igual no nos deja continuar en sí Habían 4 o 5 personajes de todas formas Parecían haber muchos Lo que parece que el juego no va a salir en Early Access Va a salir completo, ¿no? Tiene toda la pinta Mira Dispones de muchos Fools con los que jugar Objetos únicos para encontrar y desbloquear Combates en los que participar Y muchas islas que visitar Me pregunto cuántos bosses tendrá Mejora tu fuerza cada vez más Y prepara para derrotar a los monstruos avisales Más de 100 artefactos y cachivaches Para coleccionar y combinar En estrategias ganadoras Madre mía 100 objetos, guay Va a estar divertido, sí Estaremos atentos